¿No se jugó bien hoy? No, creo que fue un partido parejo. Si de los dos equipos me decís quién jugó mejor, creo que fuimos uno a los otro. Pero bueno, nos descuidamos ahí en una pelota parada y nos ganan el partido. Pero creo que Gimnasia fue un poco más. ¿Les costó hoy un poquito el roce? No, ellos ensuciaron el partido y nosotros nos faltó un poco de capacidad. Del medio hacia adelante, ¿no? No les llevamos mucha pelota a los delanteros y bueno, nos costó un poco. Pero en situaciones creo que nosotros tuvimos a la más clara. Y yo entró solo en una ahí en medio que la tiró afuera. Y después, bueno, es lo que te digo, una pelota parada, nos ganan el partido. ¿Fue justo el triunfo de MyPontas? No, no, yo creo que no. No sé cómo lo vieron ustedes, pero creo que el empate hubiera sido lo más justo. Sí, está bien. Gracias, Mauro.